2 2 7 5 6 5 5 Todavía no Estoy saltando yo A ver A ver, tú sigues saltando yo A ver, ven para acá no? No Parecía un dagger, ¿verdad? Está cerca de el santuario ¿Quién te dijo eso? Me acabas de regalar una caja de gratis Sí, en Galen 3 Oye, la loca que me acabas de regalar una caja de gratis ¿Ah? No La comerciante me regaló una caja ¿Qué? Es que Pero yo no le he comprado nada A ver Bueno, son las del otro día que subían Sí No 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 No